hola hoy estoy haciendo un video en español si no entiendes español voy a intentar de poner la traducción aquí abajo so if you don't if you don't speak Spanish I'll put a little translation down at the bottom este me han pedido muchas veces que yo haga un video o en portugués o en español entonces vi que también me recomendaron hacer el tag del reggaeton que es lo que yo voy a hacer hoy y pues si no te gusta el reggaeton perdón pero o sea literal voy a solo poner mis canciones favoritas de reggaeton y cada pregunta hay que contestar con una canción reggaetonera y pues si no te gusta el reggaeton sorry ok pregunta número uno una canción reggaetonera nueva que me guste bueno una canción que está medio nueva que me está gustando bastante creo que es del año pasado es reggaeton lento pregunta número dos una canción antigua yo creo que esta es la mejor canción antigua de que hay de reggaeton o sea yo creo que todos nosotros conocemos esta canción pregunta número 3 una canción que odio de reggaeton no creo que hay ninguna que yo odio pero a ver bueno no es una canción que yo odio pero es una canción que ya me está hasta la madre o sea ya no aguanto bueno no la odio entonces no quiero que los fans de esta canción me ataquen hasta que se me cuantaron dale vamos pegando como animales muévete a mi limón ves o sea no no la odio pero no tengo una canción que yo odio de reggaeton pregunta número 5 una canción para hacer deporte a ver es así es así yo pongo cuando estoy en el gym entonces me gusta lo que me ha pedido que sea fancy se pone cranky si lo hago romantic le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pido un beso pero la tiempo casi todo lo voy a tener pregunta número 6 una canción que no puede faltar en una fiesta ni me importa o sea no me importa si si no le gusta a la gente esta canción me encanta una de mis canciones favoritas y la maina me importa no queremos eso zess nonprofit me importa complain a la gente me importa la gente no La canción más linda. No sé si es una canción muy linda porque me recuerda a alguien, pero... No sé, porque la letra no está tan linda, pero... Es una canción linda, en mi opinión, porque me recuerda a alguien. Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan... Caso, si fuera un payaso. También eso porque me recuerda a alguien, pero... No es que esté muy linda. Pregunta número ocho. Canción que me sepa perfectamente. Yo creo que todas las canciones me las sé perfectamente. Pero yo creo que las antiguas... Sí, ese sí. Amarecí en la playa, después de batte botellas, que a mi lado la mujer más bella, Seguro que no estábamos contando estrellas, y que me la pasamos los dos. Y ahora vamos a quedar de la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya. Oh, oh, oh. Y también esta. Pregunta número diez. Canción que no me resista a bailar. ETA. Sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera, baby. Canción once. Canción que me recuerda a alguien. Esta canción me recuerda a mis mejores amigas de México. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Día de mes! Si quieres más reggaetón en tu playlist, puedes bajar estas también, que están muy buenas. ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta esa canción! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Suscríbete y activa la campanita! Yo sé que hay mucha gente que le cae a esta canción, pero a mí me gusta. ¡Suscríbete y activa la campanita! de serie, esa cara de intelectual de enciclopedia. ¡Me van a bajar! ¿Cómo te explico? Que me van a matar cuando escucho una canción. Eso me recuerda muchísimo a México, porque pasaba en los comerciales todos los pinches días. O sea, todos los putos días. Todos los días. ¡Todos los días! ¡Ay, ay, 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 ay! Si no te quisiera, tú podes cantar. Todo lo que siento, todo lo que veas. Es algo que expresas conmigo. ¡Ay, ay, ay! Eso también me gusta. Tantito, tantito, me gusta, tantito. Me gusta, pero no es mi favorita, pero me gusta. O sea, creo que esta es la canción. Creo que esta es la canción. Y a mi me gusta remix. ¿Aló? ¿Alguna? Me gusta. Se, aló. ¿Alguna? ¿Quieres saber? ¿Alguna? 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 Hay muchísimas canciones reggaetoneras que a mí me gustan bastante, pero no las puedo poner todas aquí en este video. Bueno, si a ti te gustó este video en español, por favor, dale un like y si no, no entendiste nada, pues te entiendo. Bueno, este, how do you say subscribe, es subscribe? Bueno, subscribe, dale un like y sígueme en mis social medias. Entonces sí, hasta luego, bye! Gracias. Gracias. Gracias.